Muy buenas noches. Una nueva figura en la política nació ayer en las elecciones para alcaldía de Bogotá. Se trata de Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo en su primera gran experiencia electoral más de 600 mil votos. Una cantidad que es nada despreciable para comenzar la vida política. Él es nuestro invitado esta noche, el candidato Gomelo. Ay, ya, mis muchas gracias y muy contentos de estar esta noche contigo. Y, verdad, gracias, 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 porque 614 mil personas confiaron en esta nueva forma de hacer política, hablando con la verdad independiente y, sobre todo, buscando cómo unimos esfuerzos para resolver los problemas de nuestra ciudad. Pues, hombre, la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia, elogió, destacó, exactó el resultado de su votación, porque obtener 612 mil, ¿no? 614 mil, claro. Pues sin ningún antecedente, precedente, sin ninguna historia política. Esa es una verdadera hazaña. No, eso también, creo yo, el reflejo de que hay muchas personas en Bogotá y en el país que quieren que la política se haga de forma distinta, de una forma más orientada a los resultados. ¿A qué hacemos para que verdaderamente la gente sienta que sus problemas tienen un doliente? Alguien que se preocupa y quiere buscar la solución de lo que ellos están observando. Lo que toda la gente en el país se pregunta ahora es, ¿qué va a hacer usted? Bueno, Yami, eso es una responsabilidad supremamente importante, porque después de mi carrera técnica llevo ocho meses y ya 23 días como actor político, jugando en la democracia con un rol muy propositivo, con un rol innovador, en donde nuevamente la verdad, la independencia y sobre todo las propuestas nos llevaron a que la gente masivamente confiara 614 mil personas en él. Entonces, nuestra segunda mayor votación implica que tenemos que ir al Consejo. Pero mi pregunta es, ¿qué va a hacer en adelante? Bueno, vamos a aceptar la curul que el Estatuto de Oposición le brinda a la segunda mayor votación. Vamos a ahorrar nuestro compromiso. Naturalmente, contigo tengo que ser muy honesto. No era lo que yo estaba esperando, porque yo quería ganar la alcaldía de Bogotá. Pero esta responsabilidad nos parece hoy aún mucho más importante y desafiante para también renovar una institución tan importante para la ciudad como el Consejo. Pero a ver, hombre, usted que logró vender una imagen bondadosa, bonachona, buena persona, querido, simpático, atractivo, buen hombre, ¿cómo va a hacer para convertirse en opositor que ordena la ley en el Consejo? Bueno, yo no le imagino a usted haciendo oposición. Bueno, el Estatuto de Oposición plantea unos lineamientos genéricos para la responsabilidad que tiene esa curul. Esa curul lo que busca es garantizar que el Consejo tenga un esquema de chequeos y balanceos entre su capacidad de representar y de liberar los intereses de los ciudadanos de Bogotá y la relación con el alcalde mayor de Bogotá. Entonces, aquí de lo que se trata es de ejercer un rol crítico, constructivo y propositivo. Ah, mejor dicho. Va a ser una oposición distinta a la cual nosotros estamos acostumbrados. De eso se trata y creo que esa es la responsabilidad y de lo que me siento más orgulloso y emocionado de que inicia una nueva labor en la vida política de cómo Colombia y en ese caso Bogotá, que es una institución muy importante desde lo político para el país, aprende que la oposición sirve, que la oposición es útil para que la ciudad pueda avanzar más rápidamente. Pero a ver, muy puntualmente, muy concretamente, ¿sí va usted a hacer oposición? Claro que sí. Pero a ver, ¿qué le critica usted al doctor Galán dentro de los programas que lo condujeron además a ser elegido alcalde? ¿Qué le critica? Bueno, yo creo que la oposición, en primer lugar, garantiza que haya un control efectivo a que las relaciones entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Consejo Distrital sean por encima de la mesa. Muchos hemos escuchado de conversaciones que suceden debajo de la mesa. Necesitamos que haya transparencia y haya claridad y rendición de cuentas frente a cuáles son las conversaciones que se sostienen entre el alcalde mayor de Bogotá y una institución tan importante que representa los intereses de todos los habitantes de Bogotá, como es el Consejo Distrital. Pero a ver, ¿qué piensa usted hacer como opositor en el Consejo de Bogotá? Bueno, primera cosa, en la cual Carlos Hernando Galán, como alcalde electo y antes como candidato, se ha opuesto al corredor verde de la séptima. No ha sido claro en cuál es la solución. ¿Usted lo defiende? Por consiguiente, nosotros consideramos que las 614 mil personas nos dan un mandato para poder exigir que una solución inteligente de movilidad masiva de pasajeros suceda en la séptima, escuchando también las necesidades de los habitantes que viven en el costado occidental y oriental de la séptima para garantizar que resolvamos una necesidad de más de 2 millones de personas que se desplazan en la séptima, pero específicamente de más de 315 mil 600 personas en Codito, que tuvimos la oportunidad de amanecer allá el viernes pasado, que dicen que queremos una solución de movilidad que nos lleve en menos tiempo al centro de Bogotá. ¿Pero usted es partidario del corredor verde? No verde, de la solución de movilidad masiva, que tiene que reconocer que, por ejemplo, la movilidad vehicular entre la 92 y la 34, en el costado occidental, tiene que existir, porque son los derechos básicos de movilidad que tienen los habitantes que habitan en el costado occidental. ¿A usted no le gusta el corredor verde? Como está prescrito, no, y por eso lo que queremos es abogar porque haya una solución inteligente. ¿Cuál es? Esa solución tecnológicamente tiene que seguir siendo una solución PRT de buses eléctricos, pero con un diseño particular que garantice que podamos tener movilidad vehicular en ambos sentidos, sur-norte y norte-sur del corredor de la séptima. Porque a la gente que habita la séptima no le gusta el corredor verde. Porque no escuchó los diseños que están planteados, no escucharon todas las preocupaciones que tuvieron los habitantes de la séptima. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes asociaciones que nos dijeron, nos gastamos horas enteras en discusiones explicando cuáles eran nuestras preocupaciones alrededor del corredor de la séptima y no hubo una conciliación de esas diferencias. Entonces, hay que entender que las soluciones de movilidad en Bogotá deben también reconocer que hay intereses contrapuestos que hay que balancear para encontrar la mejor decisión que resuelva. Porque no podemos seguir aplazando una decisión de movilidad masiva de pasajeros que desde hace 26 años se ha venido poniendo sobre la mesa en Bogotá. ¿Y a usted no le molesta que le digan el candidato Gomelo? El candidato Gomelo no me encanta, yo creo que eso es parte de la marca, en donde la gente también siente que es una forma de sentir cercana porque tiene una apreciación de mí. Entonces, también en Bogotá las señoras me dicen, ¡ay, llegó el Gomelo, qué alegría, cómo habla, cómo se viste! Pero qué bueno que la gente sienta que eso es auténtico y que verdaderamente no implica que perdamos seriedad a la hora de criticar, pero también de proponer, que eso es lo que necesita Bogotá. A ver, mire, doctor Ollón, ¿usted conoce el cuestionario Proust? ¿No? No, gracias. Lo voy a aplicar con usted. El cuestionario Proust fue elaborado por el famoso escritor francés Marcel Proust. Marcel Proust. En el año 1890. Ok. Estas preguntas se hicieron populares a lo largo de los años y se han utilizado como una herramienta para conocer mejor a las personas. Buenísimo. Primera pregunta. ¿Cuál es su virtud principal? La disciplina. ¿Cuál aprecia más de sus amigos? ¿Cuál aprecia? ¿Cuál virtud aprecia más de sus amigos? La complicidad. Más o menos la respuesta. ¿Cuál es su principal defecto? Soy muy exigente. ¿Cuál es, qué cualidad valora usted más en una persona? La honestidad. ¿Cuál es su principal pasatiempo? Correr o patinar. ¿Cuál es su sueño de la felicidad? Es que me crean. ¿Cuál es su mayor temor? Que no sea capaz de transmitir efectivamente el mensaje que quiero expresar. ¿Cuál es su mayor logro? Estar aquí al frente tuyo, después de 614 mil personas que creyeron en mí. ¿Cuál es, qué talento le gustaría tener? Ser buen fotógrafo. Me gusta mucho la fotografía y soy pésimo en fotografía. ¿En qué país le gustaría vivir? Colombia. ¿Cuál es su color favorito? El rojo. Me encanta el rojo. ¿Cuál es su flor favorita? Las rosas amarillas. ¿Cuál es su ave favorita? El gorrión. ¿Cuál es, cuáles son sus autores preferidos? Colombia, Gabriel García Márquez y en el extranjero Milán Kundera. Kundera. ¿Cuál es su héroe de ficción favorito? Papá Pitufo. ¿Cuál es su compositor favorito? Es un DJ que se llama Rick on Dite. ¿Por qué? Es un DJ de música electrónica que compone música maravillosa. ¿Que le encanta a usted? Sí, me encanta. ¿Cuál recuerda? ¿De él? Sí. Hay una canción que se llama Prelude. ¿Tararía o tararía? Ah, no, es música electrónica, me tocaría tener computador. ¿Usted baila bien? Bien, lo que me pongan. ¿En serio? Sí. ¿Quién le enseñó a bailar? Mi mamá y mi hermana. ¿Pero usted es bogotano? Claro. Pero entonces mi mamá me preparó para la fiesta del prom, para bailar salsa y merengue y mi hermana reforzó. Y el resto, pues ya sí. Pero los bogotanos tienen fama de no bailar bien. Ah, no, pero yo me muevo bien en ese campo. ¿Cuál es su pintor favorito? Caballera. Desnudo. ¿Cuál es su nombre favorito? Juan, el que tengo. ¿Cuál es su vicio favorito? Fumar. ¿Se fuma? He tratado de dejarlo, pero es el vicio, fumar. ¿Cuál es su presente estado de ánimo? Uy, emocionado. ¿Sí? Emocionado. ¿Cuál es la calidad que más aprecia de un amigo? La calidad que más aprecia de un amigo es la complicidad, que no se juzga uno entre amigos, sino que simplemente escucha y aconseja. ¿Cuál es su lema? Mi lema favorito. Sí. Yo lo tengo claro. Que el éxito es cuando la oportunidad se junta con la preparación. Seneca. ¿Cuál es su ocupación favorita? Gobernar. ¿Cuál es la calidad que más aprecia en una mujer? Esa fuerza para quebrar esas inequidades tan fuertes que enfrentan las mujeres. Las mujeres son unas duras. ¿Cuál es la cualidad que más aprecia en un hombre? Esa forma de expresar la sensibilidad y romper estereotipos y dejar de pensar que los hombres no lloramos o no nos duelen las cosas. Esa cualidad de ser espontáneo. ¿Usted no llora? Enfrenta los sentimientos. ¿Usted no llora? Yo lloro. ¿Pero no le gustan los hombres que lloran? Sí, me parece que romper ese estereotipo es importante porque hay muchos hombres que sufren y que no son capaces de llorar simplemente porque piensan que no pueden llorar o les da pena. Deben hacerlo cuando deben hacerlo. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? La idea de la felicidad perfecta, que uno sea capaz de vivir con sus propias restricciones. ¿Cuál es su mayor desgracia? ¿Cuál ha sido su mayor desgracia? Perder casi que completamente la audición por cosas de la vida que no están a mi alcance. ¿Y cómo fue eso? Este yo lo perdí en 2014. ¿No oye usted por...? Por un accidente, no. Y este por un problema congénito en 2017. Solo que con un 30% de audición tengo una prótesis auditiva. ¿En ambos oídos? En este nomás. ¿Y mi oye muy bien? Yo no escucho por la derecha. ¿Dónde le gustaría vivir? Ahora estoy casado con Bogotá. Estoy casado con Bogotá. ¿Cuál es su héroe histórico favorito? Héroe histórico Mandela. Mandela. Nelson Mandela. Para mí es un héroe. Son áfrica. ¿Cuál es su heroína histórica favorita? Pues creo que parte de lo que forma parte de nuestra independencia, Policarpa Salabarrieta. ¿Cuál es su personaje? ¿Cuál es su personaje? Le preguntar. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Si estuve en Montserrat el domingo. Y quisiera que Dios me preguntara si logré verdaderamente transmitir el mensaje que quiero transmitir a la sociedad. ¿Sí logro transmitir el mensaje? ¿Sí logro transmitir el mensaje? Que usted fue la gran sorpresa política de las elecciones de ayer. ¿Le sorprende esa afirmación? Me emociona. Me emociona. Sí, acuérdate que hay 27 de cada 100 personas mayores de edad en Bogotá que no estarían dispuestas a votar por mí simplemente por ser un hombre gay. ¿27 de cada 100? 27 de cada 100 personas mayores de edad en Bogotá no votan por una persona debido a su orientación sexual diversa. Altísimo, ¿no? Altísimo. Pero ha mejorado. Esa es una cifra de 2021. En 2019 eran 37 de cada 100. Esto significa que también hay un legado importante de la alcaldesa Claudia López de haber roto ese estereotipo frente a la discriminación política que enfrenta a la población LGTBIQ más en el país. ¿Y su condición sexual, doctor, lo ha limitado electoralmente, políticamente? Electoralmente ya sabemos la cifra, pero en lo personal creo... Pero usted, perdón que lo interrumpa, ¿usted cree que ha debido sacar más votos? Es decir, nosotros podríamos haber tenido una votación superior si no hubiera ese estigma político en contra de la población LGTBIQ más. ¿Cree que eso fue un poco lo que lo afectó? No creo. No, porque la alcaldesa... Yo creo que en este momento uno no puede pensar en que haya un voto anti-Oviedo en estas elecciones. Yo estoy convencido que esos votos fueron votos que querían que Oviedo fuera voz de las necesidades que tienen esas personas. ¿Se podría afirmar que usted acaba de nacer para la política? Bueno, creo que eso lo van a decir los hechos. No, pero a usted le gustaría haber nacido para la política. Estoy emocionado. Sí. Estoy emocionado y me parece que hay una buena oportunidad. Porque si hay click, eso es como cuando tú empiezas a conquistar a alguien y no te para bolas. Cuando te habla, te hace una mirada y te dice y te conversa. Es lo que pasó con 614 mil personas que quieren que políticamente haya un mensaje contundente de que la verdad y la independencia sí existen en la política. ¿Y esta experiencia de cuántos meses fueron? Ocho meses y 23 días a la fecha. Sí. Esta experiencia de ocho meses haciendo política por primera vez en toda su existencia. ¿Esta experiencia le gustó? Me cambió la vida. Tanto es así que me cambió la vida. Tiene sus dificultades porque la maldad existe en la política, las mentiras existen en la política, pero hay que perseverar, seguir intentándolo y seguir creciendo en la replicación de nuestro mensaje. ¿Qué maldad sufrió durante estos ocho meses? Entonces, llegamos, inmediatamente anunciamos nuestra candidatura, el de Uribe. Después, Ano, que como Petro le dijo que se quedara con él, el de Petro. Después, que arrendó una oficina, inábil. Y en ese momento, el miedo de decir, hay dos personas, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, que se parecen, porque hay que reconocerlo, sus propuestas son similares. La gente dijo, ay, pero si Oviedo es inábil, entonces vinieron donde Carlos Fernando. Y viene después el miedo y la teoría del voto útil de decir, hay que sacar a Bolívar porque no queremos a Petro en Bogotá, entonces votemos por el puntero. Entonces, todo eso está alimentado por mensajes de WhatsApp, Facebook, mensajes de redes sociales que tenemos identificados diciendo mentiras. La mentira con la cual finalizó esta campaña era, todos los periodistas me llamaron a decirme que estaba el rumor de que yo, Juan Daniel Oviedo, me iba a liar con Gustavo Bolívar si pasaba a segunda vuelta. Eso es maldad. Entonces, doctor Oviedo, usted acaba de nacer para la política. Sí, señor. Y ahí va a seguir. Y aquí vamos a seguir y vamos a seguir dando sorpresas y sobre todo soluciones, que es lo que quiere la gente en Bogotá y en el país. Pues muchísima suerte. Muchas gracias. Para ustedes, doctor Oviedo, ha sido muy amable aceptando esta invitación. Muchísimas gracias, Yamite. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Y a ustedes también, doctor Oviedo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1. C.M.I.